En el pueblo de San Millán hay un tambor encendido Mucha gente lo llaman bailar, otros lo llaman campana Cuando el tambor repitan, esto es rumba hasta mañana Busca el puma con mi hermano que nos vamos pa' la playa Yo te voy a hacer bailar con mi campana de San Millán Oye mi negra, vente pa' acá A gozar conmigo a la orilla del mar Venga toda mi gente, el fogón pa' comenzar El tambor repica hasta por la marrubar El caballito frenao, ya yo lo mandé a buscar Vamos a descargar con mi campana de San Millán Prepárense los ruberos que yo vengo a descargar Vamos a descargar mi campana de San Millán Con esa campana que traigo yo Todo el mundo va a gozar, óyelo bien Vamos a descargar mi campana de San Millán Ven ruberos de aquí, ven ruberos de allá Que esta rube es para ti Vamos a descargar Vamos a descargar Vamos a descargar Tremendo ensamble Tremendo ensamble Como dice Pobres Puros a ojo ¡Pero más rico! Suena el timbal Suena el timbal Escucho el timbal Suena el timbal De Marco Toro Suena el timbal Como duda Venezuela Suena el timbal Con su campaña de villán Suena el timbal Sacúdelo Suena el timbal Suena el timbal Suena el timbal